...de antemano por no poder estar presente. Felicito la iniciativa de este importante evento orientado a revisar los aportes de Bolívar Echeverría, quien fuera un gran pensador de nuestro tiempo. Al examinar su legado, no solamente lo mantenemos con vida, sino que nutrimos nuestro entendimiento sobre la compleja realidad y enriquecemos nuestro análisis del tiempo convulso que nos toca vivir. En lo personal, la invitación del doctor Hipólito Rodríguez me ha permitido hacer consciente lo que de él aprendí. Tuve la oportunidad de acudir a las clases que impartía Bolívar Echeverría en los años 70's. Mientras estudiaba mi carrera de Sociología en la UNAD, asistí puntualmente durante varios semestres a sus cursos en las Facultades de Economía y Filosofía y Letras. Sus clases eran fascinantes. Era un profesor que siempre estaba a la vanguardia. A estos cursos los llamábamos seminarios, pero en realidad eran conferencias magistrales en las que nadie se atrevía a interrumpir. Conocí a Cia Bolívar como atenta escucha de sus eruditas disertaciones. Era en estricto sentido un profesor, muy serio y comprometido, amable, generoso y paciente. En esos años, por fortuna, la lectura de la obra de Marx era obligada. Sin embargo, lo que predominaba en nuestro entorno eran las interpretaciones apologéticas y las más de las veces mecanicistas de su obra. Al mismo tiempo, al calor de los nuevos movimientos sociales que emergían en el mundo desde finales de los años 60 y que en México cobraban cuerpo en las luchas contra el sistema autoritario y contra el corporativismo priista, también comenzaba a extenderse la idea de que había llegado a su fin la teoría de la lucha de clases como fuente de la explicación del conflicto social moderno. La mirada fresca e innovadora de Bolívar Echeverría nos abría la posibilidad de acercarnos a la obra de Marx a través de su lectura abierta, moderna y dinámica, con una perspectiva crítica de cara a los restos de nuestro entorno político. Igualmente, nos dotaba con su erudito conocimiento de la posibilidad de acercarnos a nuevos pensadores de la entonces vanguardia europea, acompañados de su amplio discernimiento. El gran tema que atravesaba sus cursos era el de la base de la construcción del discurso crítico. El gran problema a su diñar era el de la posibilidad de la construcción del discurso crítico como discurso coherente, transformador, impugnador, como momento de la actividad revolucionaria. Esta mirada permitía explicar por qué, entre otras cosas, en esos años, las luchas obreras y el sindicalismo independiente levantaban demandas distintas a la reivindicación meramente salarial y económica, y también por qué cobraban visibilidad demandas políticas de nuevos actores constituidos como movimientos sociales. Él, con su voz pausada, generosa claridad y orden en sus exposiciones, provocaba en aquellos salones repletos un ambiente muy particular. Imperaba un absoluto silencio. Todo el grupo permanecía siempre muy atento. Los temas eran complejos y muy abstractos. Algunos compañeros de esos cursos ponían cara de que entendían todo y de que seguían el argumento. Yo, no. En todo caso, nadie preguntaba nada. Cuando mucho alguien hacía algún comentario al final, no siempre pertinente. Nos presentaba con sencillez y asombrosa fluidez argumentos de gran complejidad. Algunos de esos cursos los dedicó a la presentación y crítica de una serie de autores cuyas obras apenas eran conocidas por unos cuantos. Pensadores como Habermas, Marcuse, Lefebvre, Foucault y otros nacidos en el siglo XIX, como Fraser o Sassu, entre otros, eran con frecuencia invocados en sus clases, donde muchos de nosotros los oíamos nombrar por primera vez. Recuerdo especialmente las exposiciones en que reconstruyó su crítica a Jean Baudrillard o sus ataques al pensamiento de Georges Bataille en referencia a la crítica de la economía política y dentro de ella a la estructura del proceso de trabajo. Casi como una obsesión, ponía mucho énfasis en escudriñar el proceso de trabajo como proceso de autoproyección del sujeto, esto es, como proceso de producción de significaciones que se determina en términos históricos, que se configura concretamente y donde el sujeto se reproduce produciendo y consumiendo productos, es decir, transmitiendo y consumiendo significaciones y con ello produciendo también su propia forma constantemente, conforme a su propio proyecto. De ahí, nos aproximaba a otra forma de entender la política. Este proceso de producción de significaciones en el modo de producción capitalista, decía con frecuencia Bolívar, al igual que la estructura del proceso de trabajo, se da solo a la medida en que está configurado como conversión del valor en capital. Así, el proceso comunicativo que se da en el ciclo producción-consumo reproduce la producción de significaciones inmensas en la valorización del valor. Sin embargo, en la medida en que el sujeto del proceso de trabajo existe escindido, nace no solo la necesidad del mercado, sino también del Estado. Lo importante, señalaba, es que la contradicción inherente a la relación entre estructura básica y configuración capitalista, puede tomar cuerpo en la posibilidad de transgresión de ese subcódigo y ahí radica la posibilidad de la presencia del discurso crítico impugnador. Así, la crítica de Marx a la teoría del valor colocada desde esa estructura básica, logra romper con el código de reproducción de significaciones capitalista, distinguiendo entre la forma natural y la forma histórica. Tras esa dualidad entre la forma natural y la configuración histórica, estaba implícito también un concepto dual de la política, o más bien de lo político, es decir, la política no solo como relación vertical de ejercicio del poder, de dominación, sino sobre todo como relación horizontal y desde abajo entre los miembros de la comunidad, esto es, como cualidad específicamente humana de diseñar y proyectar una figura social. La política, en este sentido, no puede reducirse al epifenómeno estatal y mucho menos equipararla al mercado, como hoy en día con frecuencia suele hacerse. El llamado mercado de la política, donde se compran y venden votos, lealtades, decisiones, imágenes, donde la política se reduce al ejercicio vertical del poder, y a una actividad que pertenece aparentemente solo a unos cuantos y a la cual acceden ocasionalmente los ciudadanos mediante sus votos o sus demandas, es solamente la manifestación más burda de una forma histórica que opaca a la dimensión inherente y propia del sujeto social, mediante la cual el hombre despliega su capacidad de crear, modificar y determinar la forma que ha de tener su propia existencia, es decir, la capacidad de autorealizarse en una forma social que ha sido elegida y construida por él mismo. El hombre, recordaba con frecuencia a Bolívar, es el único ser soberano que se distingue de otros seres vivos por su exclusiva cualidad de darse a sí mismo su figura social. No tiene una forma social preestablecida, no tiene el límite o forma específica del proceso de trabajo, de ahí la necesidad de producir esa forma, autodecidir la forma de su existencia. Por eso la política no es un fenómeno de lo económico ni mera superestructura, como dirían las versiones mecarnicistas de los años 70 y a las que aún muchos siguen apelando, sino una condición humana que se configura históricamente. El proceso mediante el cual el hombre se inserta mediante su capacidad de trabajo, transformando la naturaleza y autocreándose, está basado en el cumplimiento o realización de un proyecto cuyos significados, al mismo tiempo, definen la identidad de la sociedad concreta. El hombre produce su vida material y crea simultáneamente el sentido de su modo de vida. Sin embargo, cuando la comunidad se enciende en un conjunto de individuos propietarios privados, la cualidad política se reconfigura. En condiciones capitalistas, esta reconfiguración se traduce en subordinación a las necesidades de la valorización del valor. Y si bien el mundo mercado unifica y universaliza el vínculo entre los individuos propietarios privados, a la vez particulariza, separa y aleja a estos individuos cuya politicidad queda enajenada y limitada a la reproducción y a lo sumo ampliación del capital. En este sentido, el sujeto social no es capaz de autodefinir su propia organización social de manera libre y voluntaria. La política queda trastocada en su sentido natural, para identificarse solamente como actividad orientada a la toma de decisiones que competen a quienes están en el gobierno o buscan estar en él, o cuanto más al ejercicio del poder. No obstante, como enfatizaba Bolívar en su lectura sobre el valor de uso y el proceso de trabajo, la resistencia a este confinamiento de la política o del ser político del sujeto social se traduce en la posibilidad de acción capaz de subvertir este trastocamiento. En los movimientos sociales de nuestros días, la demanda de reconocimiento de la diferencia o las luchas por el reconocimiento de derechos autonómicos serán claros ejemplos de esta resistencia. No tuve oportunidad de conocer cuál era la visión de Bolívar sobre la democracia, en la que se impulsa la politización de la sociedad y sobre el espacio público que se genera como escenario de confluencia de intereses encontrados, en donde cabe, al menos en sus principios, la presencia de estas acciones colectivas impugnadoras, con potencial de renovar la cultura y las formas de hacer política, en un nuevo escenario de confrontación de intereses y debate sobre el proyecto de socialidad posible. Sería importante debatir sobre estos temas a la luz de la exigencia de los cambios profundos que hoy exigen las movilizaciones desartadas a lo largo de nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.